¡Está muerto, diambre, güeyes! ¡Compres tu ropa! ¡Ey! ¡Hotspanish, Fofo Márquez, mil baros al que improvise mejor! ¡Jalán! ¡Cámara, cámara! Yo tengo que decirle a este perro ¡Sí! A ver, saca todo el veneno ¡Suelta la pista, DJ! ¡Ey! 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 ¡Se lo damos en 3, 2, 1! ¡El día de hoy ando enojado! ¡Poco sí! ¡Yo quería grabar mis retos, pero quiero polémica este, hambriado! ¡Ah, sí es cierto! ¡Pumiste ser millonario! ¡No creo! ¡Y ario trae la misma ropa y a pestas bien agrio! ¡Vaya que a pestas! ¿Dices vivir en un castillo? ¡De arena será! ¿No tienes ni para pagar el agua y lavarte el fundillo? ¡Ah, échame agua, carnal! ¿Tú me dices ampeado? ¡Me lo dice el culero que hace retos actuados y robados! ¡A poco sí! ¡No manches! ¡Milicita popular! ¡Pincha malagradecido! ¡Mientras me la puedes chupar! ¡Ah, últimas! ¡Pero que me toque! ¿Qué sería más mentiroso? ¡Pinocho! ¡Pinocho! ¡Pinocho, pinche chismoso! ¡Ah, pati chapoy! ¡Y este, boludo! ¡Ah, round 2, round 2! ¡Esto se puso candente! ¿Tú me hiciste famoso? ¡Dice! ¡A ti solo te conocen porque estás todo baboso! ¡Échale sal! ¡A él no le pudiste ni pagar! ¡Sí, cierto! ¡Dices ser millonario no tienes ni para tragar! ¡Aquí hay que comas! ¡Nomás no muerdas! ¡A ti como una minuera lo cambiaste! ¡Te veniste conmigo y bien que me la succionaste! ¡Préstame lo que! ¡1, 2, 3, 2, 1, tiempo! ¿Tú hablas de succionar? ¡Es que eso le hiciste a papas ahorita y pura pena fuiste a dar! ¡Ah, sí, cierto! ¡Arrastrado! ¡Tú dices que no puedo pagar si a tus empleados ni para las croquetas les hace dar! ¡Pobres perritos! ¡Hasta tu compa el tortas te dejó! ¡Hasta tu compa el tortas te dejó! ¡Encárgale una de jamón! ¡Un sacaño! ¡Hace ser don cangrejo! ¡Una cangrejo! ¡Ay, tu amo a tu señor! ¡El dios de Facebook! ¡El dios de las visitas! ¡No te dejes! ¡El dios de p*** por Dios! ¡No, eso no eres tú, hermano! ¡Eso no eres tú! ¡No, no, madrino! ¡A mí nadie me dejó! ¡Exacto! ¡Si quieres hacer como el tortas o tú, ahorita los crono yo! ¡Ah, sí es cierto, mojóncio! ¡Y conmigo estás obsesionado! ¡Sí, miren! ¡Me cromaste tan perifle que quedaste enamorado! ¡Qué no, qué no, hermano! ¡Hermanos! ¡Ya con esta me despido! ¡Así les dejo al falso millonario! ¡No trae ni para el camión, es jodido! ¡Ahorita yo te presto, güey! ¡No te apures! ¡Pero contéstale! ¿Dices que no buscas seguidores? ¡Se la chupaste tanto a la requesuda que ya debes tener sus infecciones! ¡Ah, ¿a poco sí? ¡Ay, pobre perra! ¡Y la queso pluma! ¿Dices que una camioneta me regalaste? ¡Solo querías visitas! ¡Por eso fuiste y me rogaste! ¡Ah, pasado! ¡Ya con esto te digo adiós! ¡Con el pelo de rojolí! ¡Que huele a puros mianos! ¡Ah, te hiciste pipí! Bueno, ya, ya. El que agarre el billete de 20 baros es el que gana. ¡Yo! 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 ¡A mí me hace falta, yo! ¿No que eras millonario, güey? No, pero para la propina de ahorita que salga del estacionamiento. ¡Ah, cámara! ¡Cámara, pinche mentiroso! ¡Eh, eh, güey! ¿Ya viste? ¿Qué? Hay un niño. ¡Prieto ahí, güey! ¡Vamos antes de que se lo ayude el li! ¡Simón! ¡Humillando gente prieta por dinero! ¡Que anda, bro! ¡Oye, güey! ¿Por 20 baros dejarías que te orine un perro? ¡Es necesario que me orine el perro! ¡Bueno, por 40 baros! ¡Ánimo! Si no, no, trae croquetas y voy a decir que te di dinero, ¿eh? Pero es que no me lo regresas, cabrón. Si te enojas, pierdes. Con el niño con adoro, Fesfe Merges y Cold Latin, vamos a iniciar una pequeña contienda. Niño con adoro, ¿quieres empezar? ¡Ey! ¡Revive! ¡Revive! ¿Querías polémica, hermano? ¿Querías polémica? ¡Reptiliani! ¿Querías polémica, ¿no? ¡Habla, güey! ¡Reptiliani! ¡Rrr! ¡Empiénsalo! ¡Ya, órale! ¡Ya estoy harto! ¿Qué se siente? ¡Oh! ¿Qué se siente? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué todos tus videos son planeados y les haces firmar un papel para que no digan nada y digan que sí es cierto? ¡Ah! Con tus mil miserables pesos le regalas. ¿Tú crees que con eso van a comer? ¡Ah! ¡Oh! Te dijo miserable que todos tus videos son actuados. Vas a arrepentir por lo que dijiste. Te vas a arrepentir por lo que dijiste. ¿Sí? Sí. A ver. Pues... ¿Qué se siente? ¿Qué se siente que te tuve que ir a salvar cuando bloqueaste el puente y todavía te presté dinero para que le pagaras al gobierno cuando te estaba buscando, niño cune de oro? ¡Uh! ¡Te dijo miserable y pobre! ¡Y sin dinero! ¡Órale, órale! ¡Respóndele! ¿Escuchaste? Yo no juego. Yo no digo que no. ¡Eh! Es todo para regalar. Yo sí soy millonario, hermano. Yo sí soy millonario. ¡Ya se enojó! ¡Ya se enojó! ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Órale! ¡Ánimo! 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 Mira, escúchame. ¿Qué se siente que no le pudiste pagar a Karel y Ruiz cuando salieron de antro? ¡Uh! ¡Que no te alcanza! ¡Que no te alcanza! ¡Que no eres millonario! ¡Uh! ¡Que no eres millonario! ¡Que ni siquiera le puedes pagar un café a una morra! ¿Te enojaste? ¡No! ¿Te enojaste? Le voy a comprar cinco moed si quiere. ¿No sabes qué es moed? Le pediste prestado para pagarle, hermano. Bueno, pues ya, tírale. Ya, apéndame. ¿Qué se siente? ¡Aaah! ¡Uh! ¡Ah! 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 ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Que los niños los pones a cortar cebolla y les echas vaporú en su nariz pa' que yo... ¡Uh! 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 ¿Todavía que eres miserable con los niños? ¿Qué? ¿Ya te enojaste? ¿Ya te enojaste? ¿Vas a ganar o qué? ¡Ánimo! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué se siente? ¡Ay! Ya te enojaste, te dolió, te ardió la cola... ¡Uh! Yo no vivo de polémicas, hermano. Yo no vivo de polémicas. Tú eres un mentiroso. Eres un mentiroso, hermano. Escúchame, escúchame. ¿Qué se siente? Que estás buscando en redes sociales la atención que no tuviste de tus padres. ¡Uh! ¿Ves? Por eso, cada rato, les hace que quiero llamar la atención que no te dieron en tu casa. ¡Uh! Te dijo ch**a, falta de atención de sus papás. ¿Qué? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? 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 Ya, 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 agárrame, agárrame Güey, nadie te está agarrando Bueno, como ninguno de los dos pudo, los dos se enojaron Yo me voy a quedar con el premio y pues ya me voy ¿Cuál premio? Córtale, córtale, hermano, córtale Dale, pues ya que, ya acabamos, güey Ya, chido, güey Ya, ya te levanté tu página de nuevo, hermano Yo también, y tú también a mí Necesitamos estar hablando de nosotros, hermano Pero creo que sepas que todo lo que dije de ti es verdad Ah, sí, pues yo también ¿Tú qué? ¿Estamos jugando o qué? ¿Eh? ¿Qué? ¿No era polémica? No, no, estoy diciendo la pura verdad Ya te levanté tus números, era lo que querías, hermano Yo te dije de comer, perro, y no me tienes para una camioneta, güey Esa que presume tú tanto ahí Que te subiste a tirar encima de él Dinero no es tuyo, ¿eh? Te lo prestaron, lo rentaste ¿Eh? Uuuuh Que solo lucras con la fama de la gente Que usas a tus amigos y ni les pagas Pero, güey, perdóname, güey Me perdona, güey Yo también, güey Perdóname por todo lo que te dije No es cierto No es cierto Bésame Bésame Yo me voy a comprometer a trabajar muy duro Porque cuando usted sea el marido mío En la nevera no le van a faltar las cervecitas Y en el cuarto los videojuegos Y otros jueguitos también, mi amor No es cierto